Una dulce vivencia de 25 años, ¿qué significa para la Fundación Urunday compartir esto con la ciudad de Resistencia? Bueno, yo decía que la posibilidad que nos da esta ciudad a todos nosotros es un gran privilegio, poder modelarla, poder modelarla, eso es una gran cosa, hay que pensar que están nuestras huellas dactilares que están quedando para que en el futuro, no, primero, en el presente podamos disfrutarla y que en el futuro quede como un testimonio de este momento de los que estamos pasando por esta vida. Por eso digo siempre, estamos justificando la existencia y cómo no estar agradecido a esta radio que nos ha creído en el proyecto, que los medios han creído en el proyecto, no es fácil. Y aquí está con nosotros Dulce Vivencia. Es un reconocimiento de la Fundación Urunday a la radio por todo el compromiso que asumimos desde el primer certamen de escultura en la Plaza 25 de Mayo hasta el último en el 2012 que lo estamos acompañando con nuestras transmisiones, o sea, un apoyo permanente a la cultura y a la fundación. ¿Qué opinión te merece esta escultura que están inaugurando hoy día? Sí, yo la estaba mirando. Yo siempre aprendí acá con esta gente que cuando ves una escultura, si no sabes nada de arte, la respuesta es muy simple. Me lo dijeron ellos y yo lo aplico. No tiene por qué gustarte una escultura. La pregunta es, vos, ¿tendrías esta escultura en la puerta de tu casa para pasar todos los días y verla? ¿Tenés? Claro, mirá, es un abrazo, loco. Mirá, es un beso. Es una belleza, vamos a decir la verdad. No la conozco yo a la chica, espero poder conocerla, Dolfina Maciel. Pero están de pie, están erguidos, están besando. Es el amor en una radio que le ha dado amor 24 horas a este pueblo. Entonces para mí es una noche de agradecimiento. Una noche de agradecimiento a Fabriciano, las generosidades de Fabriciano y a la fundación que nos dejan, nos han donado esta hermosa escultura y que todas las mañanas cuando vengamos a nuestro trabajo nos va a iluminar, a llevar, a inspirar para seguir comprometidos.